hola a todos espero que estén súper bien yo soy andrea vergara por si no me conocen y esto es nocturno design blog hoy vamos a hacer tres diseños diferentes de bolsillo con fuelle y con tapa estos bolsillos están muy en tendencia últimamente así que les voy a dejar el paso a paso de diferentes diseños los cuales pueden descargar en mi blog para que los apliquen a las prendas que ustedes deseen vamos a hacer estos tres diseños empezando por este de acá el cual es un bolsillo con fuelle ya incluido dentro del molde del bolsillo para hacer este diseño primero vamos a marcar los piquetes que vienen en el molde que nos marcan el margen de costura para la boca de bolsillo vamos a doblar la tela por esos piquetes y vamos a coser con una puntada recta si tú quieres primero puedes pasar la puntada de sobre hilado o de overlock al borde de la tela o lo puedes coser así sencillo como lo estoy haciendo si estás practicando también puedes planchar primero la tela si se te dificulta manipular las telas todavía lo importante es coser bien derechito porque esta costura se ve bastante por el derecho del bolsillo así es como nos queda y ahora vamos a tomar el bolsillo por el derecho de la tela y vamos a cerrar esa forma de cuadrado que tenemos en ambas esquinas inferiores de este diseño punto un lado con el otro y lo cierro con puntada recta y margen de un centímetro de costura cuando termines esta costura se debe ver así y si sacamos la tela hacia el derecho del bolsillo vamos a ver que se forma este volumen ahora vamos a planchar muy bien todas las costuras y de paso vamos a doblar un centímetro hacia adentro el borde de los tres lados del bolsillo que falta por coser esto lo hago con la plancha para que sea mucho más fácil el siguiente paso ya que tengo el borde doblado hacia adentro voy a aprovechar a marcar el volumen del cuello de este diseño doblando hacia adentro la tela con ayuda de la plantilla que viene en el molde esta misma plantilla la vamos a utilizar para marcar la posición de nuestro bolsillo vamos a marcarla con una tiza o con un jabón sobre nuestra tela y con ayuda de esa línea que acabamos de marcar vamos a posicionar el doblez que ya hicimos en nuestro bolsillo alineando muy bien los bordes rectos y las esquinas del diseño ahora con puntada recta y margen de un dieciséisavo de pulgada o de dos milímetros vamos a coser con mucho cuidado por todo el contorno de nuestro bolsillo alineando muy bien el doblez con la marca que tenemos sobre la tela y teniendo mucho cuidado que la esquina si nos quede perfecta y no se nos vaya a formar arruga en esta parte tómate tu tiempo para que la costura quede perfecta este es el resultado de nuestro primer bolsillo como ven el cuello se ve bastante bien y es un diseño muy fácil porque ya viene incluido dentro del mismo molde del bolsillo aquí se los muestro cómo quedaría terminado vamos a pasar a nuestro segundo diseño que es este estilo de bolsillos que tienen una forma redondeada en la parte de abajo y también traen un cuello para este diseño vamos a coser primero el cuello por todo el contorno inferior de nuestro bolsillo derecho con derecho de la tela así que alineamos muy bien las dos capas de tela y vamos cosiendo con margen de un centímetro por todo el contorno cuando llegues a la curva es importante manipular bien la tela del cuello para asegurarte de que sigas el diseño original si es necesario dependiendo del material que estés manejando puedes hacer unos pequeños piquetes en la tela para ayudarte a acomodarla mucho mejor en esta curva cuando termines esto se debe ver algo así y para poder doblarla más fácilmente hacia el derecho vamos a hacer unos piquetes en la curva del bolsillo y del fuelle estos piquetes van a ser en forma de v y los vamos a hacer hasta llegar unos 2 milímetros antes de la costura que ya pasamos luego me gusta refilar un poco el margen de costura en esta parte para que orme muchísimo mejor cuando le demos la vuelta o también si tú cuentas con unas tijeras de zig zag puedes apoyarte de estas tijeras para refilar el margen de costura en la curva y que te doble mucho más fácil en el siguiente paso ahora con mucho cuidado vamos a planchar muy bien la costura y vamos a doblar hacia adentro el margen de la boca de bolsillo que también está marcada con unos piquetes en el molde esta la debemos coser con puntada recta igual que en el diseño anterior y ahora que ya tenemos la boca de bolsillo ensamblada vamos a doblar hacia adentro un centímetro del margen de costura de nuestro fuelle igual que hicimos en el primer diseño con el bolsillo listo vamos a pasar a nuestra tela y con la ayuda de la plantilla vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos en el diseño anterior vamos a marcar la posición de este diseño de bolsillo sobre la tela y luego sujetamos el bolsillo encima de esa marcación muy bien con alfileres este paso es el mismo que ya vimos vamos a coser con margen de un 16 con puntada recta teniendo mucho cuidado de que la curva si nos quede bien cosida recuerda tomarte tu tiempo para que esta costura te quede derecha y prolija así es como se ve el fuelle una vez que lo terminas de coser así es como vamos y ahora vamos a pasar a nuestro tercer diseño en este caso este bolsillo va a llevar no solo un fuelle sino que también va a llevar una tabla o un pliegue en el centro del diseño este también es muy utilizado en este estilo de pantalones o chaquetas cargo para esto vamos a encontrar cinco piquetes marcados en la parte de arriba y en la parte de abajo del bolsillo para ensamblar la tabla o el pliegue vamos a juntar los dos piquetes de los extremos con el piquete de el medio juntamos piquete con piquete y sujetamos con algunos alfileres para coser estas dos partes tanto arriba como abajo con la máquina esta costura nos va a ayudar a manipular mucho mejor el bolsillo mientras terminamos de ensamblar las otras partes y en este punto puedes decidir de qué lado quieres que sea el pliegue lo puedes dejar hacia adentro o hacia afuera todo dependiendo del diseño que tú quieras lograr para este vídeo vamos a dejar el pliegue hacia adentro así que marco los piquetes de la boca de bolsillo y la doblo hacia adentro para coserla también con puntada recta como hemos venido haciendo así es como llevamos este diseño ahora vamos a pasar al fuelle para esto vamos a planchar muy bien las costuras que ya tenemos de nuestro bolsillo y de paso vamos a tomar la pieza del fuelle y vamos a doblar un centímetro hacia adentro uno de los bordes de esta pieza luego si vamos a juntar derecho con derecho el borde que no está doblado con nuestro bolsillo para coserlo igual que en el diseño anterior en este caso voy a doblar dos centímetros hacia adentro la punta del fuelle y luego si la acomodo con la boca de bolsillo de mi bolsillo para empezar a coserla también con margen de un centímetro y la puntada recta cuando llegamos a la esquina es importante marcar muy bien dónde va a quedar ese ángulo o esa esquina para hacerle un piquete y poder girar el fuelle para coser en forma de cuadrado este proceso lo debemos hacer en las dos esquinas inferiores de nuestro bolsillo y luego para terminar vuelvo a doblar hacia adentro dos centímetros la punta del fuelle para terminar mi costura al final así es como se debe ver y para poder voltear este bolsillo hacia el derecho vamos a repilar las puntas de esas esquinas como estás viendo en el vídeo doblamos el bolsillo hacia el derecho planchamos muy bien la costura y con la misma plantilla del bolsillo número uno vamos a marcar la posición encima de nuestra tela para poder ubicar el bolsillo encima con alfileres como ya hemos visto en los dos diseños anteriores esta costura la vamos a hacer muy despacio con margen de un dieciséisavo de pulgada para que nos quede bien derechita teniendo mucho cuidado en esa esquina para que no se nos vayan a formar arrugas al final así es como se ve este bolsillo con fuelle este es el resultado de nuestros tres bolsillos ya que los tenemos listos vamos a pasar al diseño de las tapas de bolsillo para este vídeo preparé tres diseños que también están muy en tendencia una tapa sencilla cuadrada una redondeada y otra con las esquinas en diagonal estos diseños de etapa también los puedes descargar gratis en mi blog y para esta ocasión decidí entretelarlos para que tuvieran un poco más de cuerpo y se vieran un poco más pesadas ya que estoy utilizando una tela delgada para esta demostración normalmente en los moldes que llevan diseños de bolsillo vamos a encontrar marcada la posición del bolsillo y de la tapa si éste lo lleva en este caso vamos a utilizar la plantilla que viene en el molde para marcar la posición de la tapa un centímetro arriba de cada bolsillo como podrás ver las tapas son un centímetro más grandes que el bolsillo esto es un truco de perspectiva para que la tapa no se vea más pequeña ya que los bolsillos tienen este volumen ya que tenemos la posición de las tapas marcadas vamos a proceder a cerrarlas como vas a notar en el molde de cada tapa vienen unos piquetes los cuales debes marcar porque por ahí vas a doblar las tapas a la mitad derecho con derecho las vamos a cerrar desde uno de los bordes dejando un agujero libre en el otro extremo para poder darles la vuelta cuando tenemos un diseño de tapa sencillo cuadrado como este que estás viendo en pantalla es muy fácil hacer las costuras y que nos queden derechas acá cosemos dejando un centímetro de margen de costura y marcamos muy bien las esquinas dejando el orificio al final de la costura para poder darle la vuelta a la tapa al final así es como se ve la costura y recuerda refilar las esquinas para poder voltearla más fácilmente pero cuando tenemos otro estilo de diseños de tapa es importante ayudarnos de la plantilla de este diseño para que nos quede perfecto una de las formas es utilizar la plantilla y marcarla encima de nuestra tapa para que al coser nos quede exacto el tamaño y las esquinas que tienen estos diseños que son más complejos que una tapa sencilla como ven voy cosiendo encima de la línea que tracé y los ángulos me quedan perfectos también me aseguro de que la tapa me quede de la medida exacta que yo planeé en mi molde nuevamente dejando el orificio al final y por último refilando las esquinas para poder darle la vuelta otra opción que tenemos para ayudarnos de las plantillas es no marcarlas encima de la tela sino sujetarlas con un alfiler y coser alrededor de ellas para eso necesitamos algo más de destreza en confección pero es muy útil cuando estamos cosiendo muchas prendas porque nos agiliza mucho más la producción que estar marcando cada tapa individualmente ayudándonos de la plantilla también las curvas nos van a quedar perfectas según el diseño original de la tapa y como esta es una tapa en curva vamos a hacer unos piquetes en forma de V por la curva en el margen de costura y luego refilando un poco para que no forme bulto dentro de la tela o también nos podemos ayudar de las tijeras de zig zag para refilar el margen de costura y poder darle la vuelta a esta pieza para darle la vuelta a las tapas vamos a empezar por la parte donde no tenemos el orificio y vamos a empezar a empujarla hacia adentro para poder ir sacando la tela por el lado que si tiene el orificio cuando ya logramos sacar un poquito de tela es más fácil jalar el resto del bolsillo hacia afuera y acomodar muy bien todas las esquinas con ayuda de la punta de unas tijeras ahora vamos a planchar muy bien todos nuestros diseños para asentar bien los ángulos y las curvas de estas tapas también para que el lado que lleva en la abertura quede con el margen de costura doblado hacia adentro y poder cerrarlo en nuestro siguiente paso estos diseños de tapa de bolsillo normalmente llevan un pespunte por todo el contorno para ayudarme a que quede perfecto voy a utilizar un pie compensado o un pie de doble nivel estos pies los encuentras tanto para máquina familiar como para máquina industrial y nos ayudan a apoyar el borde de la tela para que la costura nos quede bien derecha le voy a pasar la costura recta por todo el contorno excepto en la parte de arriba vean cómo queda de bonita esta costura para coser las tapas las vamos a ubicar encima de la marca que ya hicimos en nuestra prenda y como ven también me voy a ayudar del pie de doble nivel para hacer esta costura recuerda rematar muy bien al inicio y al final de esta siguiendo la línea que ya marcaste en tu prenda este mismo proceso lo hago para los tres diseños de tapas recuerda planchar muy bien las costuras y este es el resultado de nuestros tres diseños de bolsillo como ven son unos bolsillos muy funcionales y no son tan difíciles de hacer recuerden que estas plantillas de bolsillo los pueden descargar gratis en mi blog si los quieren aplicar a diseños propios o si quieren practicar en sus casas el link directo lo van a encontrar en la descripción de este vídeo si les gustó esta explicación no olviden dejar un like y si tienen más preguntas no olviden dejarme un comentario ya saben que aquí tenemos vídeos de costura y de diseño todas las semanas así que si les gusta el contenido no olviden suscribirse porque es una excelente forma de apoyar a este canal mientras que esperan al vídeo del próximo viernes yo les recomiendo que vean este vídeo donde les explico tres diseños de puños de camisa o este vídeo donde les explico cómo hacer un pantalón cargo de mujer yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo